Vamos con la retransmisión de nuestra serie Recuento Deportivo 2015. La FIFA no fue la única organización deportiva en la que un escándalo de corrupción puso en entreticho la honestidad de muchos de sus hartos cargos. Una suerte similar experimentó la IAAF y al igual que en el caso del lente barompético, el asunto ha seguido y seguirá dando de qué hablar en 2016. Para cerrar con este recuento de noticias infelices del pasado calendario, veamos también los pormenores del publicitado caso del campeón paralímpico Oscar Vistorios. El escándalo de la FIFA transcurrió en el segundo semestre de 2015 un culebrón similar, pero con la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo y IAAF por sus siglas en el huracán. Coincidentemente, el lente que rige el deporte de campo y pista celebraba sus elecciones este calendario. En el marco del Campeonato Mundial de Atletismo efectuado en Beijing a finales de agosto. En el Congreso en la capital china, el británico Sebastian Coe fue elegido como sucesor del senegalés Lamin Jayak. Pero la bienvenida de Coe en la presidencia de la IAAF fue de todo lo calurosa que el campeón olímpico de Moscú 80 y Los Ángeles 84 esperaba. Mientras tomaba posesión del cargo, se filtró un documento que revelaba una serie de irregularidades en las pruebas antidoping del atletismo entre 2001 y 2012. El texto agregaba que un tercio de los medallistas en justas olímpicas y mundiales, un total de 146 premios, 55 de oro durante ese periodo, se encontraba en el listado de deportistas que entregaron muestras sospechosas. Una situación que los directivos de la IAAF presuntamente encubrieron. Las autodefensas comenzaron a sucederse, incluida la de Dayak, que en el 1 de noviembre quedó al descubierto cuando fue arrestado en Francia, acusado de corrupción y lavado de dinero. Según las pruebas que lo incriminaban, el senegalés recibió 1.200.000 dólares de manos de la Federación Rusa en 2011 para que ocultara los test positivos de al menos seis atletas de ese país. En 9 de noviembre, la Agencia Mundial Antidopaje, WADA, publicó un extenso reporte que culpaba a los deportistas de Rusia de campo y pista de formar parte de un plan sistemático y generalizado de dopaje, con la conivencia de las autoridades de esa nación. Cuatro días después, un consejo de la IAAF decidía, por amplia mayoría, 22 votos contra uno, seguir la recomendación de la WADA y suspender a los atletas rusos de toda competición de manera inmediata, hasta tanto su federación recuperara credibilidad. El caso del campeón paralímpico sudafricano, Oscar Pistorius, continuó dividiendo la opinión pública de su país y robándose cintillos en los medios internacionales por tercer año consecutivo. El exatleta, quien corría con prótesis en ambas piernas, fue responsable de la muerte de su novia, Riva Stinkham, el 14 de febrero de 2013. Sin embargo, tras un largo y publicitado proceso judicial, fue condenado por el delito de homicidio culposo en septiembre de 2014, y un mes después recibió una condena relativamente leve de cinco años de prisión, con la posibilidad de salir del centro penitenciario, tras cumplir diez meses de encarcelamiento, y continuar el resto bajo arresto domiciliario. Supuestamente, el pasado 21 de agosto, Pistorius podía haber abandonado la prisión central de Pretoria por buena conducta, pero dos días antes, el ministro de Justicia del país, Michael Machuta, envió el caso a un consejo encargado de evaluar la pertinencia de la libertad condicional, y retrasó un mes su salida de la cárcel. Mientras el escorredor se disponía a cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario, la parte acusadora presentó una apelación cuestionando la decisión de la jueza Tokokile Masipa, quien había estimado que el acusado no tuvo la intención de matar a Stinkham. El 3 de diciembre, el Tribunal Supremo de Apelación de Sudáfrica cambiaba el veredicto de homicidio culposo a asesinato. La cianza esta vez se fijó en sólo 686 dólares, una fracción de los 113.000 que pagara Pistorius en 2013. Los abogados de la defensa ya apelaron ante el Tribunal Constitucional el veredicto de asesinato, y en caso de que no sea concedida la audición por el máximo ente jurídico del país, Pistorius estará de regreso en los tribunales el 18 de abril de 2016, al escuchar su nueva sentencia.